Bueno, nos ha tomado una nota con el flamante ministro, señora Irene Dech, que está planteando con el ministro de una más atención y cuido en los muchos años de 0 para 4 años. Quiero que el turco está consciente de cómo se forma un mucho que se sabe que está fuera de su nacimiento, tiene proceso con cada escuela, y que es un guía profesional y, naturalmente, socialmente también, es un buen guía. En el periodo de 0 para 4 años, está trabajando y fundece él. El fundece también socialmente, tiene forma y mucha, y también pone también el bloque en el año, traje un caso que también puede funcionar más o menos para lo que está su educación en general. Tanto es parte cognitiva, de manera siempre a nuestra visa, y sigue con la parte social. Ahora, me dice la papilla, con el que da más atención en el grupo aquí de 0 para 4 años. Pero lo que ocurre, ministro, con netamente, en el último 3 años aquí, apone con el grupo que está pagando el subsidio aquí. Y mucho, entre 0 para 4 años, habrá menos, habrá más criterio, para el mayor, venir a remarque, para hacer un subsidio, para dar un crash, o un school de junta, de manera nuestra llamada. ¿Qué es aquí? ¿Qué es lo que está encerrado? Que más tanto mucha, te queda casa, cerca de un mayor, o cerca de un conocí, o cerca de un tanto, o un vela, y no está ganando el guía profesional, que el mestre, entre 0 para 4 años. También, un punto de atención, y te quiero que el ministro, el ministro, vaya para que tú en la dieta, que el cobrador de donde está, no está bien a remarque, para que yo haya un subsidio. Si nos va a ir a un grupo aquí, con el grupo de mayor, que te cobran a ver, netamente el grupo aquí, mestre de guía, tanto para el mes, como para el junio. Ahora, si nos va a excluir, eso aquí, se nos va a ir a la comunidad aquí, más y más, es mucho entre 0 para 4 años, con el grupo de mayor, que te cobran a ver, está quedando casa, sin el guía profesional, y se nos va a ir a la escuela, de la escuela de fundación, sin la que nos dice, que está bien preparada, para recibir la información necesaria. Que me han dicho, nos que donan el ministro, beneficio de duda, nos que, y ponen plata, también en su corazón, y el grupo que está en su corazón. Que me han dicho, el ministro pone, el subsidio, con el creación de la gana, de que va a aumentar, porque nos ocupan años, cada subsidio, está en un mes montante, y nos que pegamos, el grupo, que está recibiendo, y el subsidio aquí, mucho más grande, para nosotros, y mucho grande, comunidad, aquí, de buena forma, seguro, para ahora, en la escuela de fundación. Gracias. Gracias.